Y a esta hora de la mañana, una de las preguntas que se hacen muchos de los colombianos es ¿están preparadas las EPS, las empresas promotoras de salud, ante esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo estamos en camas, salas, UCI? ¿Cómo estamos también de personal médico? ¿Se le está dando el suficiente material e implementos a los doctores para atender esta emergencia? Pues para ampliar esta y mucha más información relacionada con el tema, nos acompaña Gustavo Morales, quien es el director ejecutivo de ASEMI, que agrupa, gremia, a algunas de las más importantes EPS del país. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros a esta hora. Hola, buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a todos los colombianos que los ven. ¿Está preparada la EPS para atender esta situación, esta crisis? Claro que sí. Como todo el país y como todos los actores del sistema, nos estamos preparando. Esta es una situación inédita en el país y en el mundo, la verdad. Todos estamos aprendiendo en el proceso y lo primero que tenemos que tener claro es que por tratarse de una pandemia, la regla número uno es que debemos acatar estrictamente las instrucciones del gobierno nacional en dos sentidos, tanto en el sentido individual y social, por ejemplo, la cuarentena, las reglas de aislamiento físico y demás que todos estamos acatando juiciosamente, y también en el sentido de cómo funciona el sistema de salud, cuáles son los protocolos, cuáles son las rutas de atención, cómo se maneja la información. En esos dos sentidos tenemos que someternos muy claramente a las directrices del gobierno nacional. Pero sin duda, en ese esquema, las EPS juegan un rol muy importante y junto con su red de prestadores y con los trabajadores de la salud, pues estamos preparándonos con toda voluntad y con muchísimo esfuerzo en el marco de esta emergencia. Doctor Morales, estamos preparándonos. ¿A qué nos lleva? ¿Más recursos, más equipos, mayor personal? ¿Qué significa ese estamos preparándonos? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Pues ustedes bien saben que las EPS en el sistema de salud cumplen una función muy particular que es la de articuladores del sistema, orientadores de los afiliados para que sepan navegar la red de prestación y son la entidad principalmente pagadora. Entonces, por un lado, obviamente, cada EPS con su red de prestadores, tanto propia como sobre todo la red externa, que es la mayoritaria en el país, está haciendo los ajustes en materia de contratos, procedimientos, modelos de atención, modelos de contratación. En segundo lugar, obviamente, estamos trabajando muy de cerca con el gobierno para que fluyan más y de manera más urgente los recursos para la salud. Pero en tercer lugar, y esto es tal vez lo más importante, las EPS tienen que seguir atendiendo las necesidades de salud de la gente más allá del COVID. En el COVID, por supuesto, pero también más allá del COVID. Y lo que ha sucedido, y esto es muy bonito compartirlo con los televidentes, es que ha sucedido una o está sucediendo una transformación, digamos, acelerada en temas como las atenciones domiciliarias, la telemedicina, medicina, el suministro de medicamentos a domicilio, con mucho énfasis en las poblaciones, digamos, más prioritarias en una emergencia como estas. Sí, doctor Morales. Los mayores de 70 años, ¿sí le escucho? Sí, suena todo eso muy bien, pero vayamos a los casos concretos. Los trámites. Si hoy un paciente de algunas de las EPS de este país requiere atención por casos relacionados con COVID-19 o por cualquier otro tratamiento, la tramitología, que ha sido uno de los principales dolores de cabeza de las EPS, que a veces requieren o exigen hasta tutelas para poder ser atendidos los pacientes, ¿cómo se está agilizando y mejorando esa situación directamente? ¿Qué tiene que hacer un usuario? Mire, primero que todo, hay como dos temas. Uno, si el paciente está en una de las hipótesis o de los casos en que se requiere que se le tome la muestra para hacerle la prueba del COVID, pues el prestador y la EPS tienen que garantizarle eso. Eso ya está claro. Y en segundo lugar, si la persona presenta síntomas o demás, debe, uno, llamar a la línea de atención de su EPS. Todas las EPS tienen publicadas en todos los medios y en sus propias páginas web, sus líneas de atención. O acudir a la red prestadora que le indique la EPS y allí se somete al protocolo. La verdad, yo creo que en este tema del COVID, el tema de los trámites no va a ser un problema. De hecho, no está siendo un problema. Nosotros no hemos recibido mayor queja sobre ese particular. Esto funciona como cualquier otro caso. Acudir a la red prestadora, acudir a las líneas de atención y dejarse orientar por la EPS. Sí, doctor Morales, pero funciona como cualquier otro caso que en la mayoría de los casos no funciona. El problema es que hay que decirlo. Hay poca credibilidad en las EPS, hay desconfianza en el sistema de salud. Y ustedes tienen en las manos hoy un reto grandísimo, que es lo que se viene con el COVID-19. ¿Cómo le damos la tranquilidad a los colombianos? Pues mire, la información que yo estoy recibiendo de todo el país es que las EPS están volcadas en atención a los usuarios. Las quejas que recibió, le digo con toda franqueza y respetando su opinión, son muy pocas. Y en general, permítame con todo cariño discrepar de su premisa, la gente en general en el país quiere a sus EPS. Las secuestras de satisfacción que se hacen por organismos independientes e incluso por el propio ministerio cuentan que la gran mayoría de la gente tiene una muy buena o una buena opinión de sus EPS. Ese activo de confianza es el que tenemos que incrementar aún más en estas épocas. Por supuesto que va a haber fallas. Todo el mundo está aprendiendo a lidiar con este desafío. Italia, España, China, Estados Unidos, América Latina, todos estamos enfrentando un desafío descomunal. Y tropiezos va a haber, las autoridades están aprendiendo. Todos estamos en un proceso radical de transformación. Yo le pido a los usuarios de las EPS que primero confíen en ellas. Segundo, un poquillo de comprensión y de paciencia, sobre todo no tanto para el COVID, sino para esos otros procedimientos o tratamientos que pueden alterarse un poco por este tema. Pero sobre todo tienen que confiar en la EPS que están haciendo todo su personal, su mejor esfuerzo para atenderlos. Estoy seguro que si hay buena voluntad de parte y porte, todos vamos a salir adelante. Ojo, televidentes y también usted, doctor Morales, por lo siguiente. A SEMIA agrupa a estas EPS, Alianz Salud, Confenalco Valle, Compensar, Comébaco, Salud, Famisanar, Nueva EPS, Salud Total, EPS Sanitas, SOS, Sura. Si hoy un usuario de sus EPS tiene algún síntoma, ¿qué hace? Llama por teléfono, va hasta la clínica que ustedes tienen dentro de su paquete de ofertas. ¿Cuál es el procedimiento? ¿El protocolo? Hay dos o tres caminos. Uno, en todas las páginas web de nuestras empresas afiliadas y en la página web de ASEMI, asemi.org.co, está publicada las líneas de atención tanto virtuales como telefónicas. Dos, todos los usuarios de las EPS tienen asignada un punto de atención de la red prestadora, digamos que es la puerta de entrada al sistema. También pueden acudir allí o pueden acudir a cualquier punto de atención clínica o hospitalaria. Ahí los tienen que atender o los tienen que orientar. No es tan difícil, con paciencia y con buena voluntad. Van a encontrar mucha buena voluntad y mucha buena fe en el personal de las EPS que está volcado a atenderlos a todos. Y en el caso de la entrega de medicamentos, señor Morales, ¿cómo está funcionando? ¿La recomendación es que la gente acuda a las clínicas o no? ¿Van a entregar eso en sus casas? ¿Cómo va a ser el sistema? Sí, estamos en un proceso de transformación y de ajuste para incrementar sustancialmente las entregas domiciliarias. Ese no es un proceso fácil. ¿Por qué? Primero porque hay muchos pacientes crónicos y muchos adultos mayores que son, entre otras cosas, parte de nuestra prioridad ahora atenderlos a ellos, que requieren el suministro de medicamentos periódicamente o chequeos médicos periódicos. Y es muy aconsejable que esas personas no se tengan que desplazar. Pero en segundo lugar, precisamente para evitar aglomeraciones y para evitar que haya muchos contactos sociales, la alternativa domiciliaria es la mejor. Todas las EPS, cada una a su manera, han hecho unos ajustes a sus operaciones para incrementar la entrega de medicamentos domiciliarios. Y eso además obedece a una directriz del gobierno nacional. De modo que cada paciente será informado o habrá sido ya informado por su EPS de cuál es el procedimiento a seguir para esos efectos. Sí. Puede darse este caso, o se está dando muchísimo. La persona se queda sin trabajo. Queda sin dinero o ingresos para poder pagarle a la EPS. Dice, ¿qué está haciendo la empresa promotora de salud para acoger a estas personas que van a quedar en una especie de limbo también en medio de esta emergencia? Bueno, eso sí requiere, es una pregunta muy importante y gracias por hacerla. Eso sí requiere una modificación legislativa. Porque a las EPS por ley les es prohibido, después de cierto tiempo, y el tiempo depende de cuánto tiempo duró la persona cotizando, a las EPS les está prohibido atender a personas no afiliadas. Eso sería una desviación de recursos de la salud. Pero por supuesto, usted tiene toda la razón, estamos en emergencia. Todos los paradigmas que regían al sistema de salud hasta ahora tienen que cambiar. Y uno de ellos es eso. Por eso le hemos pedido en varias comunicaciones al gobierno con propuestas concretas que modifiquen las normas para que personas que están en ese caso, como el que usted indica, queden también protegidas. De modo que es una discusión de, digamos, la solución no depende de la EPS, sino depende de que la ley nos autorice a tener flexibilidades en esa materia. Y la ley en este caso, como estamos en emergencia, son los decretos del señor presidente. Estamos muy atentos a una regulación urgente sobre ese particular. Claro, sí, pero permítame insistirle en este tema, usted más que nadie lo sabe. El Congreso no ha podido sesionar ni legislar, ni siquiera virtualmente. Si necesitamos una ley para darle cobertura a todas estas personas que, inevitablemente, producto de la pandemia, van a terminar en ese limbo sin saber que los pueda atender su EPS, pues sería muy grave. ¿No habría que buscarle un atajo práctico y lógico y sentido común a la atención? Claro que sí, usted tiene toda razón, pero le tengo la buena noticia de que el atajo existe. Y el atajo se llama emergencia económica. Gracias a la emergencia económica, el presidente puede dictar decretos que modifiquen las leyes existentes. Y en este punto particular, como se necesita ampliar la red de protección y se necesitan recursos adicionales para eso, pues el presidente tiene en este momento, está facultado, gracias a la Constitución, de un gran poder para atender ese problema luego. Para estos efectos de atender la emergencia, hay que hacer de cuenta que el presidente es nuestro Congreso de la República. Y la verdad, ya han expedido 25 decretos sobre el particular. Yo creo que han hecho una extraordinaria labor atendiendo todos los frentes, infraestructura, educación, sector agrícola, sector justicia, pero estamos pendientes de la regulación sobre el sector salud en ese tema que usted menciona y es de la mayor urgencia. Sabemos que el equipo del gobierno está trabajando en eso y atento a escuchar las propuestas de todos. Pero usted tiene razón, en emergencias como esta, justamente por eso digo que los paradigmas de siempre tienen que cambiar, se necesitan modificaciones a ese nivel normativo. Modificaciones de ley con sentido de urgencia. Nos decía hace algunos instantes que ustedes ya han emitido algunas comunicaciones, se han puesto en comunicación con el gobierno y nos dice que vienen trabajando en esto. Pero tendría que darse ya de manera urgente. ¿Han tenido respuesta? ¿Una respuesta clara de tiempos? Mire, yo quiero por un lado felicitar al alto gobierno. Están haciendo una labor extraordinaria. Son otros de los grandes protagonistas de este descomunal desafío. Y nosotros tenemos comunicación permanente con el gobierno. Escuchan nuestras propuestas. Tenemos discusiones de horas. Pues obviamente hoy en día a través de estas tecnologías, porque personalmente es más difícil. Yo, obviamente, aún no tenemos respuesta, pero yo no lo digo eso en tono de crítica, sino que es que estos temas son muy complejos y requieren unos cálculos financieros, actuariales, presupuestales, procedimentales. Cuando digo que no hay respuesta, no lo digo en tono de crítica, sino que el tema es difícil. Pero lo que sí es la buena noticia es que tanto gobierno como sector privado, como sector salud, estamos trabajando en ese tema a todo vapor, porque es un tema muy importante, sin duda. Es Gustavo Morales, director de ASEMI, que agrupa a las más importantes empresas promotoras de salud de Colombia, las EPS, atendiendo esta comunicación de noticias a Azcaracol. Le agradecemos muchísimo. La verdad, tenemos una avalancha de dudas, de preguntas frente al servicio de las EPS por estos días. Quisiéramos volverlo a contactar para despejar esas inquietudes. Lo esperamos volver a tener aquí en Noticias Caracol. Estoy a sus enteras órdenes cuando lo necesiten. Es muy importante estar comunicado con la ciudadanía, pero permítanme un llamado. Primero, acatar las instrucciones del gobierno y segundo, confiar en su EPS. Las EPS del país han contribuido mucho a la mejor salud de los colombianos y aquí no las van a defraudar. Así que confíen en sus EPS y las EPS se dejarán ayudar de ustedes también. Muchísimas gracias.